pero chavales muy buena de todo gente esto que es se han metido una actualización no? a ver gráfico, modo dibujo animado no 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 y aquí en juego que hay modo objetivo automático a ver ok bueno vamos a comportar vamos chavales vamos a continuar por donde lo bajamos el último día vale aplasta puerta vale pase 14 valle de vietnam zona 1 diario de quart 14 jensen el que quería acabar con grave a toda costa está muerto por suerte había muchas pistas en su nave porque el clan cuervo ha movido el núcleo de asid fuera de skumland y esa refinería de sit en vietnam hay que darse prisa y descubrir cuáles son sus planes la jefa no aguantará mucho más infectada de si ok a ver ojo y a ver a ver a ver dios hostia que ahora vamos como a una zona con vegetación eh la primera vez que salimos de la ciudad hostias atento que no dispara nadie están esperando a que acabara cinemática coño vale volvemos al control de grave a ver a ver ok vale vamos al lío vamos al lío para eso da al lío no 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 mira que ya lo vendo este de la chino, de aliexpress ok caps 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 vale, lo agradezco, sinceramente hostia, ya ves tú si lo agradezco acaba de mejorar el juego, bueno no el juego, la vida útil de mi ratón, la verdad porque iba a petarme vale vale gravedad, guarda al agua toma mmm, water joder qué habla me han aguantado hermano a 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 vale, a ver, cuidado con el veneno este muy bien me tengo que acostumbrarse todavía, eh a 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